Los pasos esenciales que debes seguir para estudiar en el país con el tercer mejor modelo educativo del mundo y con los precios más asequibles los conocerás en este video. Estudios en Rusia, guía básica. Los estudios en Rusia están dejando atrás el índice de los países como Estados Unidos y Canadá, dicho por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Los institutos de este país se reconocen por su alto nivel de enseñanza en las mismas, cuentan con la mejor y actualizada tecnología para que así los estudiantes se capaciten y puedan formarse completamente. ¿Cómo realizar estudios en Rusia? Para cursar tus estudios en Rusia lo primero que te podemos recomendar es que te pongas en contacto con una empresa autorizada y certificada para realizar los trámites necesarios para poder inscribirte en una universidad de Rusia. Siendo Russian University la única con la certificación de representante oficial de las universidades rusas. Te invitamos a darle clic al link que te dejaremos en la descripción para que veas una clase gratuita del idioma ruso. Contratar los servicios de RU te hará el proceso mucho más sencillo. Conocemos todo el procedimiento y gestión y te brindamos la asesoría hasta el primer día de clases. ¿Cómo aparto mi cupo en RU? Requisitos para apartar tu cupo. Fotocopia de tu documento de identidad. Formulario de inscripción. Pago de inscripción. Comprobante de un depósito de 90 dólares. Coméntanos, ¿qué estudio te gustaría realizar en Rusia? Si deseas estudiar en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!